La conciencia del centurión la quisiéramos para nosotros, ¿por qué? Porque el centurión se reconoce un hombre con una filosofía de vida que dista leguas de la propuesta de Jesús. El centurión tiene necesidad de Jesús, pero sabe que su vida, su proceder, su conducta, su comportamiento, no se parece en nada a lo que Jesús predica, al mensaje del reino, a la propuesta del Señor. Y digo que esa conciencia la quisiéramos para nosotros, porque tal vez, hermanos, nosotros con nuestro proceder nos alejamos del proyecto Jesús y sin embargo, nos creemos muy cerca de Él. ¿Qué es estar cerca del Señor? Estar cerca del Señor significa e implica que nuestro proceder se parece a su propuesta. En la cruz, los soldados estaban muy cerca del madero, pero muy lejos del Señor. Y nosotros podemos estar muy cerca de todas estas expresiones religiosas y muy alejados de Dios, como los soldados. Los soldados, muy cerca de la cruz, muy lejos de Jesús. Esta conciencia del centurión, recuerden que centurión significa un hombre que tiene a cargo una centurión de soldados, es decir, cien soldados. Necesita del maestro, no lo niega, pero tampoco niega que su estilo de vida no se parece a lo que Jesús quiere. Y por eso se siente indigno que Jesús vaya hasta su casa y manda el recado y acuña el recado diciendo Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Lo segundo del centurión es que es un hombre que a pesar de tener poder, cuida de sus subalternos y se preocupa del bienestar y la salud de ellos. Y es muy lindo que un jefe se preocupe de sus empleados. Es muy lindo que no se le suba a la cabeza su jefatura. Que no haga mal uso de la autoridad y del poder. Que no sea indiferente a las necesidades de su equipo de trabajo. Recuerden los jefes. Primero las personas, después las tareas. No serán primero las tareas y luego las personas. Primero las personas, después las tareas. Y tercero, en la conciencia del centurión, la necesidad de Jesús. Y esa necesidad lo lleva a creer firmemente en el Maestro. Con una humildad absoluta. Recordemos, hermanos, que no se implora a Dios con arrogancia. Que no se pide al Señor con soberbia. Que en nuestra plegaria no extorsionamos, no imponemos, no obligamos a Dios. Que en nuestra plegaria debemos ser humildes, muy humildes ante Él. Porque un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. Porque al Señor se le ruega, como nos enseñaron nuestros padres. Con humildad, constancia y perseverancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.